hola compañeros quiero decirle felices pascuas este yo nada más quería mandarles un mensaje de pues de amistad hoy este siempre estos días a nosotros estamos juntos no celebramos un poco con los niños en el centro y no podemos estar juntos este año entonces estaba pensando que que puedo hacer para mandar un poco de amor a nuestros miembros entonces pensé en invitar a mi mamá que está aquí conmigo a mi mamá como algunos de ustedes saben es una reverenda es arcedote se llama reverenda virginia marie entonces dije pues quizás puedo invitar a mi mamá a ofrecer a nosotros una reflexión una oración ojalá que les ayude un poco en este tiempo y no en estos tiempos difíciles entonces le voy a pasar a mi mamá buenos días y feliz día gracias mi hija por la invitación para estar con sus miembros quiero ofrecerles un pequeño oración primero en inglés y entonces en español así nací hay personas que que no hablan español están con nosotros también sea que aquí vamos in this time of crisis let us join all our faith traditions to pray creator of all that lives and breathes hear our prayers we call upon our faith the angels prophets and all our ancestors in this time of great crisis give us strength to live with hope fill us with peace when we feel anxious and most especially protect our families and give us good health we pray for the world we pray for a new dawning of life and we pray for the light of transformation and compassion to shine upon us in estos días de crisis in estos días de crisis in estos días de crisis unenos nuestras diferentes tradiciones de fe para poder orar juntos creador de todo lo que vive y respira hoy en nuestras oraciones llamamos nuestra fe todos los ángeles los profetas y antepasados en este tiempo de crisis. Danos fuerza para vivir con esperanza. Llénanos con paz cuando sentimos ansiedad. Pero más que nada protege nuestras familias y danos buena salud. Oremos para el mundo y para un nuevo amanecer de vida y que la luz transformación llegue a nosotros y compasión brilla sobre nosotros y nuestras familias. Amén. Muchas gracias, mami. Y otra vez, felices Pascuas a todos. Les mando mucho, mucho amor y un abrazo fuerte. Y esta semana vamos a estar en contacto más por video y por teléfono. Que tenga buen día. Ok. Mucho amor. Bye. Bye. ¡Gracias!